... Juan José López Escolar se presenta junto a otros empresarios... ...como candidato a las elecciones de Hostecar. Asegura que uno de sus objetivos será reivindicar el papel... ...de la hostelería de Cartagena y de la comarca en el turismo regional. Son jóvenes hosteleros que llegan con nuevas ideas... ...para mejorar el sector, provienen de diferentes especialidades... ...la restauración, el ocio nocturno, los hoteles, los cafés-bares... ...o las comidas para llevar. Entre sus objetivos está el de reflotar la zona de la manga Cabo de Palos... ...acabar con el botelleo, abrir delegaciones de Hostecar en la comarca... ...y consolidar el posicionamiento de la asociación... ...exigiendo mayor nivel de compromiso y participación... ...por parte de la Administración. Entre sus exigencias estará la de solicitar mayor rapidez y agilidad... ...en la tramitación y concesión de licencias... ...y negociar el horario de cierre de las terrazas. Consideramos que en periodos estivales es insuficiente... ...la hora de cierre de las terrazas en un enclave turístico... ...como es Cartagena y su comarca. Por ello, desde el primer momento de la legislatura... ...iniciaremos las gestiones necesarias... ...para que los hosteleros puedan beneficiarse... ...de una ampliación notoria de la hora de cierre de las terrazas. Pondrán en marcha una página web y un canal ético... ...en el objeto de luchar contra la competencia desleal... ...y el intrusismo profesional. Habrá un servicio jurídico al asociado. Quieren mayor participación en la asociación... ...por parte de los socios. No nos consideramos una jerarquía. Es una candidatura abierta, plenamente democrática... ...donde todos los asociados que quieran aportar esfuerzo y dedicación... ...tendrán las puertas abiertas para participar en junta directiva. El plazo para presentar las candidaturas a las elecciones en Ostecar... ...y así ocupar el puesto que deja Francisca Naranjo... ...finaliza el próximo 8 de febrero. Las elecciones se celebrarán el 22 del mismo mes.